¡Bienvenido uno! ¡Bienvenidos todos a la más divertida, alocada y extravagante carrera del mundo! Las dentaduras están en la línea de salida. ¿Pueden verlas ahí? ¡Castañetean! ¡Están ansiosos por comenzar! ¡Puede jugar uno solo o hasta cuatro jugadores! ¡Eso es una, dos, tres o hasta cuatro personas! ¡Ahora seleccionen el número de jugadores! Cada jugador tomará un turno y elegirá uno de estos preciosos colores. Ya sea rojo, azul, verde, amarillo o morado. Jugador 1, elige un color. Aquí vienen las dentaduras roja, morada y verde. La favorita del exterior y amarilla. La favorita al principio de la carrera. Ya están castañeteando. Se ven grandiosas. Miren qué zapatos deportivos. Ya están en la salida. Esperan la señal y a castañetear. ¡Mirenla salir! Amarilla, verde y azul. Azul y morada. La morada va junto a la verde y la verde hace una carrera hacia la meta. ¡Pero retrocede! La roja empezó como la favorita. Se está acercando a la meta y aquí llega la azul. La verde hace un gran salto mortal. ¡Miren qué movimiento! Un mortal doble. Está en increíble forma. Ahora la azul. La morada. La roja. ¿A dónde fue la roja? Seguro fue a alguna parte. Debe haber seguido a sus zapatos deportivos. Aquí vemos al azul. La amarilla hace un estupendo movimiento. ¡Qué condición! A los jueces les gusta eso y no hay jueces en esta carrera. Pero hay un solo ganador. ¿Quién será? Van separadas. Hay mucho espacio. Todas se muestran reservadas. Aquí está la amarilla con un triple salto mortal que la aleja de la meta. Seguro no quería que resultara así. La morada hace un giro triple. ¡Ya avanza! Y aquí viene la amarilla. Azul, verde y roja. ¡La roja, roja, roja! ¡La roja gana! ¡Excelente! Elegiste a la ganadora. Tu dentadura de algún modo venció a las otras. ¡Fantástico! Cada jugador tomará un turno y elegirá uno de estos preciosos colores. Ya sea rojo, azul, verde, amarillo o morado. Jugador 1, elige un color. Aquí vienen las dentaduras. Roja, morada y verde. La favorita del exterior y amarilla. La favorita al principio de la carrera. Ya están castañeteando. Se ven grandiosas. Miren qué zapatos deportivos. Ya están en la salida. Esperan la señal. ¡Ya castañetear! ¡Miren la salir! Amarilla, verde y azul. Azul y morada. La morada va junto a la verde y la verde hace una carrera hacia la meta. ¡Pero retrocede! La roja empezó como la favorita. Se está acercando a la meta y aquí llega la azul. La verde hace un gran salto mortal. ¡Miren qué movimiento! Un mortal doble. Es tan increíble forma. Ahora la azul. La morada. La roja. ¿A dónde fue la roja? Seguro fue a alguna parte. Debe haber seguido a sus zapatos deportivos. Aquí vemos a la azul. La amarilla hace un estupendo movimiento. ¡Qué condición! A los jueces les gusta eso y no hay jueces en esta carrera. Pero hay un solo ganador. ¿Quién será? Van separadas. Hay mucho espacio. Todas se muestran reservadas. Aquí está la amarilla con un triple salto mortal que la aleja de la meta. Seguro no quería que resultara así. La morada hace un giro triple. ¡Ya avanza! Y aquí viene la amarilla. ¡Azul, verde y roja! ¡Roja, roja, roja! ¡La roja gana! ¡Ay! No escogiste a la dentadura ganadora. Y era obvio quién iba a ganar. ¿O no lo era? Bueno, mejor suerte para la próxima, ¿eh? Cada jugador tomará un turno y elegirá uno de estos preciosos colores. Ya sea rojo, azul, verde, amarillo o morado. Jugador 1, elige un color. Están en la salida y castañetean ansiosas. Mírenlas avanzar. La morada ha dado un salto triple. Oye, morada, creo que has estado practicando en tu tiempo libre, ¿eh? La amarilla se acerca a la meta. Se está deslizando. Allá van la morada y la azul. La verde no sé dónde está. La amarilla se acerca a la meta de nuevo. Amarilla, ¿qué estás haciendo? Cruza la línea, cruza la línea. Así es como se gana esta carrera. La azul da un giro triple y... ¡Oh, la morada, el azul! ¡Oh, la roja! Tantos colores y tan poco tiempo. Aquí viene la roja, la azul se acerca a la línea, pero no la cruza, no la cruza, no la cruza. ¿Lo hará? Pues no lo hace. Sube y baja de nuevo, sube y baja. Se acercan la verde y la roja. Verde y roja, castañetean, castañetean, castañetean. Y aquí viene la morada. ¡Oh, no, la azul! La azul está amenazando por ahí. ¡No, la azul! ¡Qué salto importante! La azul ha sido espectacular. Si fueran las olimpiadas, ganaría la de oro, pero no lo es. Son en la carrera de rentaduras. Y de pronto, la amarilla, la amarilla gana. ¡Excelente! ¡Elegiste a la ganadora! Tu dentadura de algún modo venció a las otras. ¡Fantástico! Cada jugador tomará un turno y elegirá uno de estos preciosos colores. Ya sea rojo, azul, verde, amarillo o morado. Jugador 1, elige un color. Y aquí las tienen. Estamos listos para la carrera. Están castañeteando y en la salida. ¡Y aquí van! ¡Miren qué salida! Abren y cierran. Arriba y abajo. Estén atentos a su color. ¿Cuál es su color? La azul amenaza por el exterior. Por dentro va la verde. Va en el carril interior. Tenemos un giro triple de la morada. Morada y azul se acercan. ¿Lo lograrán? No, solo tocan la línea. Están tan cerca y tan lejos. La verde y la morada vienen por el exterior. ¿Pero adónde va la roja? Roja vuelve acá. Y un triple salto de la amarilla. Me gustó ese movimiento. Aquí viene la verde, la roja y la morada por el exterior. La morada por el exterior y la verde. Es un salto mortal sobre la roja. Un tímido movimiento de la amarilla que sigue atrás y no cruza la meta. Ni siquiera lo intenta. La morada se acerca. La azul se está acercando a la meta y continúa. ¿Quién ganará? Un triple giro de la roja. Un salto mortal sobre la roja. A la roja no le gustará eso. Se acerca la verde. Verde y morada. Y también la roja se acerca a la meta. Y la verde gana. Si elegiste la verde, acabas de ganar. Bien hecho. Ay, no escogiste la dentadura ganadora. Y era obvio quién iba a ganar. ¿O no lo era? Bueno, mejor suerte para la próxima, ¿eh? ¿Qué ta con la verdad? ¿Qué ta con la foto? Ju lead. ¡Felan de 된a! ¡Felan de lo demás! Ven. Gracias.